¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Esta tarde estaremos hablando sobre temas importantes que suceden en la comarca. Mi nombre es Diana Becker y hoy estare en el canal de Lemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que cuando salimos de la comarca vamos en busca de una mejor condición de vida. Y pues lastimosamente muchos caen en esa situación debido al alcoholismo. Y pues da mucha tristeza y pienso que se debería tomar cartas en el asunto, nuestras autoridades, tanto dentro de la comarca y fuera para ayudar a estas personas. Y también que si ellos tienen algún familiar dentro de la comarca y tienen alguna tierra, pues que busquen la manera de sobresalir utilizando la tierra. Y así pues se puedan ayudarnos necesariamente aquí en la ciudad. También lo pueden hacer allá. Pues, pero existe un problema mucho mayor. El asunto es más grave todavía. Cuando vemos el litigio de terreno dentro de la comarca. El terreno de la comarca es un terreno colectivo para todos. Todo habitante de la comarca debería tener un terreno para trabajar, para cultivar. Pero en este caso no se ve eso. Hay personas que quieren adueñar 700 hectáreas de tierra. Familias que despojan a los más pobres, a los más humildes de terrenos y lo dejan prácticamente en la calle. ¿Cómo podemos afrontar estos problemas vianos? Ya mucha lástima porque se supone que somos OBE y tenemos que llevarnos bien entre todos. Porque imagínense si nosotros entre OBE no nos llevamos, ¿qué se espera con el resto de la sociedad? Entonces, se debería consultar con las autoridades. Muchas veces se da el caso de que las autoridades tienen familias que están en ese problema. Y pues, se aprovechan de eso para adueñarse de las tierras. No debe ser así. Porque si las personas son humildes pero trabajan sus tierras, no se le debería estar quitando porque las trabajan. Y de eso se trata. Tenemos que trabajarlas, sobrevivir, ya que dentro de la comarca hay mucha pobreza. Pero si las personas honradamente buscan la manera de alimentarse, pues yo les digo a los demás que las dejen trabajar. Ya que estamos en pleno siglo XXI y nosotras las mujeres somos capaces de hacer cualquier tipo de trabajo. Ser profesionales, ser madres y pues es algo que nos urge dentro de la comarca. Ya que las niñas muchas veces a temprana edad ya tienen hijos y esas niñas deberían estar estudiando. Diana, ¿Usted cree que ese problema es de las chicas? Porque primero vamos a hablar de las chicas o de los padres. ¿De quién? ¿De dónde surge esa decisión de abandonar el estudio, de tener marido, de tener esposo y cuidar hijos y quedarse así? Es responsabilidad de los padres. Porque si los padres no le ponen mano dura, los muchachos van a hacer lo que les da la gana. Y no debería ser. Debemos ser más exigentes, más responsables para que ellos pongan de su parte. Pero si les damos rienda suelta, obvio que van a hacer lo que les da la gana. Y pues hay un tema muy preocupante que ha envuelto en escándalo a la nación panameña y la comarca no escapa a esta realidad. Ahora que Diana menciona, este es un problema evidente. Cuando las chicas menores de edad tienen hijos de personas mayores de edad. Eso es un problema serio que incluso aqueja a nuestra comarca desde hace mucho tiempo. ¿Será que nos estamos poniendo unas ventas en el ojo para no ver el problema? Algo grave. Es algo grave, un delito que se está cometiendo. Y me pregunto dónde están las autoridades. Porque no solamente están allí para ocupar ese puesto y ya. Hay muchas cosas que están pasando dentro de la comarca y se están haciendo los ciegos, por decirlo así. Ayudar a las niñas, sobre todo a las niñas y a esos adultos que andan en esos casos. Y hacerlas pagar porque a esa edad las niñas están para estudiar, para prepararse. Ya más adelante, cuando sean adultas, pues que tomen la decisión que quieran. Pero en esa etapa de niñez, adolescencia, es muy bonita y es donde deben aprovechar al máximo sus estudios. Compañeros, universitarios, los que ya ejercen una profesión, pues mi mensaje para ustedes es que seamos humildes. Se ve muy feo que nosotros nos estemos preparando y que cuando lleguemos a la comarca nos creamos más que los demás, más que las personas que no tuvieron ese acceso a una educación. Y estamos para ayudarnos, estamos para velar por ellos, por las personas necesitadas. No debemos andar con ese grado de prepotencia, eso no nos lleva a nada. Somos personas humildes y por ello debemos ayudarnos, ser buenas personas con los demás. Y eso habla muy bien de nosotros como personas porque se ve muy mal. Entonces, ¿dónde queda la educación que en cuatro, cinco, seis años recibimos dentro de la universidad? Bueno, seamos humildes y ayudemos a los demás. Vamos y caballeros, de esta forma pues, llevándole a ustedes en exclusiva una entrevista con Diana Becker, Mary Fenucci 2018. Y pues, oye por cierto Diana, usted es hermosa, bonita, déjame decírselo. No se lo he dicho fuera de cámara, pero aquí, ya saben amigos, ustedes saben, ¿no? Yo siempre me rodeo de chicas hermosas. No tengo la culpa. Bueno mis amigos, damas y caballeros, chicos y chicas, de esta forma pues nos despedimos de este video. Nos vemos en la próxima si así el Todopoderoso lo permite. Saludos y bendiciones. Chao. Chao, chao.